Pero estás más sexy con gafas, pero que yo con gafas, o sea, no me gusto yo con gafas Nadie se gusta con gafas Ya, pero a la gente le encanta que yo lleve gafas, o sea... Porque no se te ve la cara ¿Qué hace? ¿Qué hace? Oigo ruidos